Buenos días amigos, aquí nos encontramos en un video más donde se encuentra también acompañándonos aquí Natalia, miren Hola, bendiciones amigos, aquí estoy Ya están encaramándose al corral, dice Ya estoy encaramando Ahí están las vaquitas, pues ahí las va a ver Víctor que ya estamos fabricándonos el corralito porque no lo tenemos hecho bien bien Ahí vamos a hacer la galerita, ya hicimos los hoyos, ya fuimos a buscar los palos y en sí pues ahí están Ahora tenemos las demás ya encerradas porque a la vez pues las encerramos para que una por una vaya saliendo para ordeñarlas Ya ahorita aquí la del chivo tiernito es la que voy a empezar a ordeñar Natalia, que ella quiere aprender en una grandota No, nada, una chiquitilla, dice Ya solo nos falta esta chivita para terminar de ordeñar Y así es que aquí vamos Vamos a ir a echar un hojazo ¿Verdad? Ahí está Ahí está Aquí está Bien Bueno amigos, pues ahí ya le están enrejando la vaquita, ¿verdad? Pónganle las tetas para que las mames todas El animalito Pío, ahí enséñale un poco Ahí está Ahí está Aquí está el amigo camarón Cómo amaneció camarón Miren manchito El asunto del camarón es ponerle lazos Ahí lo ponen como que fueran diablos Y ahí está la potranquita Ahí está el otro Este es de un muchacho de chiquimulía Para que vean cómo está su ternero Y ahí está la guía descansando Ay, aquí está la princesa Bueno, pues princesa Princesa, princesa Vamos a poner más lejos el teléfono Mancita, miren Esta princesa, pues Dice que quiere novio ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la Natalia Allá dándole, pues No, dije que no saca leche Ahí está, ¿ve? Yo sí, usted Una teta al chivo y una de... Pues sí Ahí está ¿Cómo está la cubana Natalia? No, no está la derecha Esa mansa Solo con la izquierda, con la derecha, pues Ahí está el chivo, pues Ahí está No, hombre, con la izquierda la mano Ahí Buenos chorros, sí Bien, se lleva unos dos días de ordeñar Unos ocho Unos ocho Unos ocho Puchiga, dice la vaca Tengo dos hijos Porque vea Sí, como dice Ahí está, ¿ve? Rena la cubeta Y ahí está Cámbiale de teta al chivo Para que mame todas Miren, solita Está echando la leche la vaca Aquí, aquí Mira, mira Ahí está No, pero que mame Cambie de teta Miren, pues Ahí déjeme Ahí está No, de madre, pues Ay, Dios Ahí está Yo mire que el chivo buscándole la coma A mí me anda buscando las chiches Me encanta la vaca Ahí está, oye Cuando miraba el chivo prendido en la natal y la natal y en la vaca Ajá Así se va aprendiendo A mediodía a hueler Aquí, chulo Si fuera esta vaca, fuera arisca, ya hubieran caído hasta la chinga Pero ahí está Se le menean las tetas La costumbre Ay, chico Ay, asusto Parejito, no hay asustita Ahí está Ahí está Ajá Y el camarón Quiere que lo andemos ubijando Los bandidos A ese hambre tiene A ese hambre tiene Ah, bueno, el que eres ver en la cámara Así salís de chulo Mirá, sí, ve Espérate, pues Ah, camarón Después te despreciaban todos vos ahora ya, no Ahí está la novillona La de Cayetano Ahí está Ahorita están desveladitas Y ahí está la tati Y la tati les cuento que ya está cargada Y el señor camarón está cargada Ahí está, ahí a la mamá Espérate, hombre Vamos a grabar la natalia Ahí está el camarón No está tan dura va, Nati No, esa hija es un pobrecito Ajá Aquí ella ya está dándole de mamar su chivito Esa ya se ordeñó De las cinco vacas El primer día sacamos 39 litros 39 litros Ya primeramente Dios ya Ya teniéndole todas sus cositas Pues ya se le puede dar su suficiente silo Y Y entonces ahorita vamos a A ver qué se hace, ¿verdad? Ya para ir mejorando Yo oí que la Natalia decía Que si la vaca está orinando Ay, no Dije, qué chorro de leche le está sacando Que se vació Toda la leche está sacando la vaca Ajá Que si la Tati se estaba orinando Se cayó el chivo Se cayó Y si lo amarras allá, campeón Para que ya no Yo no tengo sangre Parecido Yo quiero que vean Cuando se Se tiene intención de De trabajar Pues uno empieza Que sea con lo poquito, ¿verdad? Porque Ahí pues nosotros no teníamos traste Que sea este roto Pues se le puso Ya Hoy es segundo día Ya hoy pues ya es lunes Ayer fue domingo No había ferretería No había nada Entonces no podíamos comprar la lámina Y así pues Estábamos cansados Porque venimos de El Salvador Ya hoy pues Nos vamos a echar manos a la orden A hacer la galera Así va empezando, miren Ahí ya está el primer horcón Allá está el otro Cuatro horcones Ocho horcones Le vamos a hacer Horcones le llamamos a los pilares De donde va a sostener la galera Quiero que vean Cómo está el lugar Y cómo va a estar después, ¿verdad? Aquí vamos a tirar Una camionada de arena Porque como Patean bastante Pues hay bastante lodo Y ya pues Ya En la mañana Pues ya después Se van al patrero Así se ven todas las Vaquitas burras Estas pues yo las tengo Que me las han dado Que yo las vaya cuidando Ahí está el camarón Allá está la otra Blanca Y allá está la Muca La chotada Y ahí está la potranca Y aquí está la tati Esta tati Pues ya da sus 12 litros En 7000 que chale La estuve vendiendo Nadie la quiso Porque la miraban Toda feita Y ahorita agarró carga Pues hay que esperar Que para abajo Para que ya Nos dan unos centavitos más Y así es el camarón Igual Lo estuvimos vendiendo Y ya ahorita Pues ya agarra Ya está bonito Ya engordó Miren Ya hoy agarró Talle de toro Que miraba todo sencillo Cuando estaba chivo Pues ya ahorita Ya está agarrando forma Ya la Natalia Pues ya ahí Ahí iba como 3 litros Sacándole a la vaca Y no le ha bajado Nada al ubre Nada Yo lo que quiero ver Cuando más tarde La Natalia Anda con sus brazos Ahí todos torcidos Porque quiere Y se atreve Agarra las detrás Miren Cabrona la muchacha Y la vaca Tranquila Ni siquiera Se mosquera La vaca No es arisca Si no Ya me hubiera sacado Corriendo de aquí Solo miren El movimiento Las manos Pues Ajá Para que se den cuenta No quieren una mujer Así de rancho Una trabajadora Con sus vaquitas Y que más Madrugó A las 4 La mañana venía Dice Pero le dio miedo Se regresó Si Ahí está Dios Aquí me llevo 8 días Para bajarle el ubre Esta vaca Ustedes Da 10 o 15 litros Esta no la nos ha probado Para nada Porque Una es Que tenemos que Que Yo quiero que me hagan Trabajarlas hoy No Las vamos a trabajar Porque miren Ya se les pegaron Las garrapatas Ajá Ya son lunares Ahí están Entonces hoy Les vamos a pegar Una vitamina Desparasitada Les vamos a colocar Lo que es Catosal Y Ivermex Porque no Les podemos poner Otro desparasitante Y les vamos a dar Tomadito Que es Este es Es albendazol Y el otro Que se les va a dar Es su fumigada Para las moscas Carrapatas Todo A modo de que Hoy primeramente Dios las trabajamos Y van a estar viendo Los videos Donde Natalia Está enlazando Las vacas Y Rosy Que Se anda haciendo El café Y ya Ya no tarda En venir Y ya Entre todos Los vamos a lanzar Tenemos dos chances Hoy buenos Tenemos que ir a trasladar Un ganado allá A Atahuesco Para Montecarlos En el camión Gracias a Dios Hay bastante trabajo Jóvenes Bastante Bastante No podemos Quejarnos De trabajo Porque Lo que hay que tener Es Decisión Y voluntad Verdad Si quiere Graba un ratito Queda un par de minutos Para ver Si le bajo Un poquito Lubre En todos los videos No he No he Granado No he Granado Ni Oteña Bueno Vamos a ver Cómo Oteña Él Ay yo así También Puedo Yo así No puedo Muy rápido ¿Cómo así? El papá te pide a gusto Ordenalo ¿Ah sí? No quiere venir a probar Dale Odenalo Viene de la montaña Como son gruesas Sí Hola chula Sí Hombre Eso es lo que Pero ya no No es así 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 Como ven No es así No es así Tiene los cuatro chorros buenos Sí Tiene pues Ven Los cuatro chorritos Y es rara la vaca Que sea suave y buena Sí ¿Quieres probarla Pío? Ven hombre Venga Pío fue el corralero De la finca Barranquilla Dice Uy no tan malos Oiga Pío Tan malo Miren Tremendo su poder Tremendo su poder Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta De algo Jóvenes Que la vaquita En sí Es noble Porque cambió Tres ordeñadores Y ni siquiera Se mosqueó Fuera de aquellas Delicadas Por ahí Fuéramos volando La Natalia Ahí hubiera quedado Trabaja Triste saber Donde estuviera Ahorita Y la cubeta No digamos Ni la encontraran Así es Jóvenes Que Ya se le terminó Aquí Mucha Ya se le terminó Aquí Yo creo ¿Cuánto? ¿Le dejo chiche? No Porque se cursea Él se le da Los asientos ¿Por qué? Muchos van a decir No, no le dejas nada Pero ahí es Hacerle un mal ¿Verdad? Hacerle un mal Porque lo enfermamos Le da diarrea Porque es demasiada leche Para él Bueno amigos Entonces Aquí Están ya los muchachos Haciendo los Hoyos de los orcones Ahí está Natalia ¿Cómo vio la vaquita? Natalia Está bien bonita Está bien suave Para ordeñar También pues Porque Hay vacas De las que son bien duras Incluso a ella Hasta se le estaba saliendo La leche de solita Solita va Y otra Ojo ahí Con Natalia Que toda la que ordeña O el que ordeña vacas Agarra una presión En las manos Así que moléstimo Y van a ver Ay Dios Díos Díos que de un cuentazo Se ha bajado el muchacho Pues sí Pues sí Todavía Ya vieron Agarra una presión Así que no me den chingar Así que no me den chingar Así que no me den chingar No me den chingar Y ahí está el chivito De la vaca Miren qué bonito Este se llama Mar payaso Payaso se iba a llamar Ahí sí ha hecho espuma No dijo ¿A usted no le hizo espuma? No Bueno amigos Entonces dejamos este video Por acá Y nos seguimos viendo En el otro Cuando estemos trabajando El ganado Adiós